de cabeza pero en este caso ha sido muy agradable tener el Master PCM20 comparativamente hablando con la línea Legends inclusive con ellos hace mucho juego tenemos acá al amigo Jazz de la línea Legends de Takara y vemos que a pesar de que las escalas tienen un ligero desbalance por ahí va y por supuesto si lo comparamos con el líder de séptico ¡Megatron! estábamos hablando de ti, disculpa bueno, Megatron es un poquito más grande entonces quiero guardar las escalas con lo que sería el tamaño líder Megatron, ¿qué pasó? ya está, lo vamos a subir un poco y ahí podemos ver la diferencia de escalas entre Wheeljack y Megatron obviamente Megatron de un cocacho destroza a Wheeljack eso por no decirlo menos y este... saquemos el amigo Megatron siempre robando protagonismo y bueno, tenemos otro de la misma escala sería el amigo Lambor que sí guarda proporciones con el amigo Wheeljack entonces tenemos que es una excelente figura la última comparación con el amigo Trax que también tiene sus alitas ya está listo vuelvo a repetir es una excelente figura muchachos una excelente figura excelente acabado buenos accesorios este accesorio tiene que conseguirse la parte ¿no? es muy buena figura y bueno para los que se quejan de la espalda de Megatron las espaldas siempre ha sido un tema sensible siempre ha sido un tema presente pero ¿quién mira las espaldas? yo estoy mirando más que nada la parte delantera y aún así la espalda se ve chévere bien entonces eso ha sido todo este ha sido el unboxing y la primera transformación del masterpiece número 20 de Takara el amigo Wheeljack para ustedes en mi vida en Beats si les gustó ya saben denle like y ya estaré haciendo el unboxing y una pequeña revisión de alguna otra figura cuando ésta llegue a mis manos muchas gracias